Ya nos vamos. Bye. Adiós, don Alberto. Un abrazo fuerte. Gracias. Adiós, abuelita. Le dieron el agua a ella. ¿Qué? Sí. Aunque sea un poquito, ¿verdad? Porque a ella sí no le hace daño. Sí, ¿verdad? No pueden comer. Bueno, ya nos vamos, abuelita. Vaya pues. Ánimo. Ahí le traigo sus pinturitas para su carita bonita. Muchas gracias. Bueno. ¿Se quiere quedar, Lian? Ahí anda. Que llovía, que lindito. Sí, mire. Vamos a verlo. Anda conociendo por todas partes ahí. Pecho niño, lindito, pecho chino. Abuelito. Uy, uy. ¿Qué onda? ¿Cómo va a ser, don Alberto? ¿Qué pasó, abuelito? Ríase, Julieto. Sí. Ríase. Y el viejo. Pero así a la fuerza, abuelo. Ay, ya vi. Ay. Ay. El abuelo. No, así van a decir que lo están maltratando. Cabal, que nos está asustando. Menos mal que no es de noche. Oiga, el niño. Allá anda el niño, ve. Y ha venido atrás con la leche. Dice que tiene un niño chiquito. Y hoy ya lo llevan a almorzar. No, todavía no. Todavía no. Sí, está temprano. No, yo lo traje que viniera a escuchar al niño. Ah, bueno. Sí, está bien. Vámonos, burrito. Vámonos. Muchísimas gracias por los ojos. Gracias. Bueno, bueno. Gracias por el refrigerio. Ella, doña Elida. Ah, doña Elida, la hermosa. Ah, gracias, mi amable. Y vamos a dar las gracias en nombre de todo el personal y todos los habitantes después de aquí del hogar por tan sabrosos albete que nos trajeron. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Y gracias a ustedes también por recibirnos acá. Nos reciben con mucho cariño, amor, y nos sentimos bastante bien. Y agradecimiento. Bueno. Adiós. Adiós. Que le vaya bien. Gracias, amando. Bendiciones. Adiós. Que Dios la bendiga. Amén. Que le multiplique cada vez más. Gracias. Y la esperamos siempre. Primero Dios, así va a ser siempre. Sí. Bueno. Te llamo con mucho cariño. Gracias. Gracias. Don Alberto. De aquí van los pintores. Sí. Dígame. Un favor, este, regálenme, tráiganme la próxima, un pañuelo negro, blanco y un rojo. ¿Un pañuelo blanco y un rojo? Así deseo. Ah, quiere suerte con las chicas, quizás. Es secreto y me lo dice. Para tener yo, este, ahí suerte con los chicos. Oiga, abuelo. Ahí me dice. Ahí está el abuelo. Él está tirando la mano. Vamos. Ahí se lo traigo. Vamos, hermana. Ah, van a colorear. Sí. Sí, está bueno. A colorear. Mira, abuelo. Mayrita le fascina el color amarillo. Ah. Ella pinta todo de amarillo. Todo amarillo. Vaya, don Ricardo, ahí se los eché. Y a don Ricardo, el color preferido, azul. Pues, de todo, pero el rojo dice. Les hacen falta con más colores, ¿verdad? Sí. Trayolas, libros. ¿Qué les se los eché? Mira que esta técnica es bien... Es bonito. Es bonito y es eficaz porque usted se... Se desestresa. Olvida de todo. Quién es, dónde está, cuál es el problema que tiene. Se lo digo porque yo ahorita lo estoy... Viviendo, morando. Les ayuda psicológicamente. Psicológicamente, de una manera magistral. Sí, la entiendo. Para que lo escuchen ellos y lo puedan seguir propagando. El número insignificante lo manda en Dios. Tiene razón. Así es. Bueno, adiós. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Gracias, gracias a mí. Quiere darle la gracia. Tú se acuerda de lado. Vaya, julito. Abuelito. ¿Qué me dice, abuelo? Sí, señorita. Mire, yo le rindo la gracia por la bendición de mis padres. Que estén los sellos de los cielos. Que Dios me la bendiga. Y que todo le salga muy bien a usted también. Primero Dios, abuelo. Primero Dios. A ver. A ver esa boquita que me le salió salidita. Vale. ¿Sí? Ahí lo vamos a estar viniendo a ver, ¿sí? Ahí le traigo sus pampers. Ah, ¿sí? Sus pampers, sus tallas húmedas, su jabón de baño, su champú, ¿sí? Ah, ¿sí? Vale. Ahí lo voy a venir a ver. Y en otra vez le voy a traer pizza. Oiga. Vale. ¿Sí? Vale. Adiós, mi amor. Adiós. 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 Que le vaya muy bien. Bueno, gracias. Me lo voy a venir a traer un fin de semana, oiga. Vale. Nos vamos a poner de acuerdo con la hermana. Que hoy no está, ¿verdad? Vale. Ajá. Y que ya se va. Basta. Hola. Ya se va usted. Sí, ya me voy. Compaña y la bendiga. Primero Dios, primero Dios. Que Dios la lleve con bien. Gracias. Primero Dios, así sea. Que bueno. Y al abuelito le estábamos diciendo que lo vamos a venir a traer un fin de semana y lo vamos a llevar a la playa. Sí. Sí, ya está. Dios, abuelo. Dios, mi viejito. Adiós, pues. Lo quiero mucho. Que Dios me lo bendiga. Ajá. Que Dios tenga misericordia de usted de aquí para allá. No me le va a decir nada. Abuelo, póngase recto, mi amor. Eso. Así. Así. Siempre póngase recto para que no me le duele acá el cuello. Vale. Ajá. Siempre póngase así. Mira, así se ve bonito. Mira. Ajá. Sí, 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 sí. Se ve bonito. Sí, está bonito. Sí, está bonito. A la abuela. Sí, para mí está precioso, abuelo. Sí. Vale. Sí. Sí, Dios me lo bendiga. Bueno, adiós, abuelo. Adiós. 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 Bueno, así nos despedimos de todos los abuelitos. Todo estuvo muy bonito, ¿verdad, Claudia? Todo estuvo bien bonito. Bueno. Y todos emocionados con Lian. Sí. Con Lian. Sí. Lian fue el centro de atención. Me quito a mí. Sí. Sí.